Hoy cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, estamos entregando un conjunto de herramientas con los recursos que ha aprobado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, de 2.388 herramientas, materiales y equipos para la conformación de 30 cuadrillas o para dotar 30 cuadrillas que van a estar haciendo labores de mantenimiento. Cuadrillas de mantenimiento de plomería, de albañilería, de soldadura, de operaciones, de electromecánica. Aquí estamos entregando todo este conjunto de equipos de oxicorte, cajas de herramientas, materiales y equipos indumentarias, trajes de soldadores, equipos de oxicorte, máquinas hidráulicas. Estamos entregando también todo el material hidrojet, todo el material necesario para que estos hombres y mujeres puedan articular todo el mantenimiento y corrección del sistema hídrico, sobre todo que nos hemos concentrado de manera especial en la región capital donde estamos diseñando un plan especial denominado Huaycaipuro con un plan de atención integral en todos los sentidos para atender el tema de los acueductos. Aquí también estamos entregando 31 bombas sumergibles que están aquí, estas bombas sumergibles de los 56 pozos que vamos a recuperar a Evelín este año en la región capital. Una primera fase, esta adecuación y puesta en funcionamiento de 31 pozos profundos que tenemos aquí en la región capital con las bondades del Guaraira Repano y con todas sus fuentes hídricas de Evelín. Así como también estamos entregando 15 vehículos, 0 kilómetros, para que estas cuadrillas se movilicen, para que tengan una reacción especial, para que acorten los tiempos en cuanto a las reparaciones. Este año, en lo que va de este cuatrimestre, hemos reparado más de 9.300 averías que nos permiten pues aumentar el caudal de litros por segundo de este sistema tan complejo como es el sistema TUI. Que en medio de la adversidad, en medio de la guerra económica, en medio del bloqueo financiero, bueno, nosotros no vamos a decir cómo hemos hecho para mantener los sistemas hídricos. Pues esa es parte de la inventiva de la fuerza trabajadora. Esa es parte del ingenio de nuestros hombres y mujeres que día a día entregan su vida para mantener estos sistemas estables. Por eso pues que hoy estamos muy contentos. Vamos a supervisar la estación número 25 que tiene los grupos de norte y sur que surte de agua a gran parte de Caracas. También estamos en la supervisión de todos los embalses. Hemos priorizado 40 embalses nuevamente este año que ya vienen las lluvias, ya oficialmente arranca la temporada de lluvias. Y mantener todos los sistemas de distribución y bombeo en óptimo estado. Para seguir atendiendo a nuestro pueblo ante las adversidades, nosotros, bueno, nos fortalecemos. Por eso pues que hoy quisimos visibilizar a nuestro pueblo pues este esfuerzo que hace la fuerza trabajadora del Sistema Hídrico Nacional para seguir avanzando en la estabilización y confiabilidad del Sistema Hídrico. Adelante. Muchas gracias.